Este es un evento que se hace ya hace 7 años, donde los estudiantes del grupo de cámara muestran a los padres apoderados de la comunidad su talento. Hay un profesor que es un maestro que les guía, realmente los niños lo tocan todos maravillados, estamos todos muy contentos y este es el concierto de invierno, hay otro concierto también que se hace en el verano y lo hacen habitualmente. Ha sido muy agradable, es muy entretenido para los niños y muy motivador esta participación. Cuando una comunidad educativa como esta genera esta energía y este cariño por la música o por las artes, las autoridades no pueden menos que apoyar. Entonces, si a mí me dicen cómo, con todos los medios que estén disponibles. Es decir, si yo tengo que hacer recortes en cualquier situación administrativa del presupuesto municipal de educación, se hará cuando las escuelas muestren espíritus como este. Para mí es una satisfacción, porque he estado bien preparado el escenario, el sonido, los recursos de los que la escuela dispone, la gestión de la directora, el apoyo de las autoridades comunales a nivel de comuna y el gran respaldo de los apoderados y de los niños que han mantenido su interés. ¿Qué más puedo decir? Eso es un ideal, es una satisfacción para mí. En esta escuela fue donde comencé primero tocando violín y después aprendí a tocar el teclado. Estoy muy contenta por haber participado aquí, ya que aquí fue donde comencé con esto de la música. Trabajamos a través de talleres, los días lunes y miércoles en la tarde. Tenemos talleres de melódica, ukelele tenemos este año, con trabajo también está practicando un estudiante, violín, que es como el fuerte que le estamos dando, violín y piano. Este es el primer año que yo estoy en esta escuela, ya llevo prácticamente casi dos meses como directora y estoy maravillada con lo que los niños han hecho y se merecen realmente mucho más de todo lo que les hemos podido dar. Así que es un concierto maravilloso y espero que se siga repitiendo, sigamos enriqueciéndolo e integremos muchos más estudiantes a este grupo. ¡Gracias!